Encontraron Nembutal en los restos del cuerpo. Se trata de un fármaco sedante utilizado en distintos recintos hospitalarios cuya venta está prohibida en farmacias. Los expertos ibéricos hallaron el químico al analizar 10 gramos de los restos óseos tras una exhumación realizada en el 2014. En nuestro país este medicamento no está disponible ni se ha autorizado importaciones para uso humano. Con esto la teoría de un posible envenenamiento toma más fuerza. Sin embargo, desde la familia Matute aseguraron desconocer los detalles del estudio forense en cuestión. Siempre hemos creído, todos, que aquí hubo una golpiza, fierros, palos, golpes o hasta un accidente de tránsito. Pero ¿quién trasladó al cuerpo hacia el Camino Santa Juana? Y ahí empiezan otras partes de esta complicada maraña. Con respecto a la pregunta esta del veneno, para nosotros es un hecho absolutamente desconocido, ignorado y nunca supuesto hasta ahora. Con Alex, que es abogado, ya tiene más de 10, 12 años de abogado, que ha trabajado conmigo, siempre hemos especulado mucho sobre esto, pero nunca sobre la base de una droga o un veneno como este. Bueno, repito, nosotros no tenemos acceso al sumario. ¡Gracias!